La política que hay, que te especulan por todos lados, ¿en dónde está ubicado políticamente el presidente municipal y en este caso Felipe Cruz? Muy bien, bueno, es de comentar que a raíz de que se da una publicación de fotografía donde estuve compartiendo un momento con algunas personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo, entre ellos Virgilio Mendoza y bueno, pues no es de negar que recibí una invitación para hacer una alianza, pues lléndome al Partido Verde, fue pues un momento de plática y se publicita la foto porque pues ya en el inter de la cena, vamos tomando una foto, cosa que hicimos y que la publicitan, sin embargo, pues no hay una declaratoria de la cual yo haya mencionado que voy al verde, sigo estando en MC hasta este momento y por lo tanto he escuchado algunos actores políticos en sus invitaciones, no es el único hay que decirlo, también he tenido acercamientos con otros dirigentes de partidos políticos y ello, pues creo que así es la política, creo que estoy cumpliendo pues con el cometido también de ser cortés a la hora de una invitación para platicar y ver el rumbo de la política, hasta ahí, hasta ahí estamos dando esa explicación a esa fotografía. Incluso se mencionaba también que fui invitado por la coalición que se pretende hacer entre PIN y PAN, PRD. Sí, yo tuve pláticas ya también en la cual ahorita nada más, bueno, pues por miembros de Acción Nacional, de la Dirigencia de Acción Nacional y también pues recibí invitación a reunirnos, que no lo he hecho, de que pudiéramos pues rendirme con dirigente del PRI, cosa que no ha sucedido, pero sí quedó ahí el punto de invitación. Analiza Felipe Cruz, alianza con estos partidos que están haciendo la candidatura. Bueno, yo creo que sí hay que estar siempre en el análisis de las cosas, ¿verdad?, de los temas políticos, pues dado que andamos en este ambiente político y que de alguna manera pues nos da perspectivas de cómo se están moviendo las cosas, de cómo se pueden desarrollar mejor y con ello que esto pues sea mejor para todos los ciudadanos. Bueno, hasta ahorita no he tomado una decisión, todo es posible, Pedro, sin embargo, a este momento yo no he declarado nada, que esté pues escuchando a quienes dirigen algunos partidos, bueno, pues eso no tiene nada de malo. ¿Es viable esta alianza PRI-PAN? Pues yo veo viable que se puedan unir los partidos, ¿verdad? Es algo pues que pareciera incongruente dado que pues siempre fuimos los contrincantes, yo estando en Acción Nacional pues el contrincante era el PRI, yo fui candidato por el PAN y mis contrincantes fueron del PRI, o sea, los principales contrincantes, ¿verdad? Y eso pues resulta algo muy diferente a este momento político que de alguna forma pues son de las cosas que tienen que cambiar y que se están moviendo. Entonces, todo es probable y yo creo que haciendo un esfuerzo todos pues se puede llevar a cabo. Ahora, se mencionaba, no nada más el hecho de que, después de que circula esta fotografía que mencionas, de que no solamente Felipe, sino también Karina Heredia haya escuchado también otras intenciones de la dictación. Bueno, pues es algo que se menciona, Karina no estuvo ahí en esa reunión, sin embargo pues yo he comentado con ella el tema de las diferentes invitaciones que hemos tenido y también pues no se cierran a que ella sea parte también activa, pero cada quien define y decide. Ahora, por otro lado, pues ya estamos a días de que sea diciembre, de que empiece ahora sí que la construcción de la piratera, esta sigue en pie de la construcción y por otra parte, pues alcaldes de otros municipios con sus catecos han anunciado meses atrás de que sus catecos municipales, chocotorinos, no se llevarían a cabo. ¿Cuál es lo que han visto? Bueno, yo sigo mencionando lo mismo que desde el principio, que debemos de construir la Plaza de Toros pues como un baluarte de nuestra tradición, que podemos nosotros pues referenciarla a través de las redes, a través de los nuevos medios de comunicación a nivel mundial, que esta plaza esté de pie y cumpliendo con una tradición que pues se hizo hace más de 160 años y que de ello dependa pues que las cosas ya se mencionen hacia el mundo. Lo que sí he venido mencionando que no sé si vamos a poder generar la feria, eso sí es otra cosa, pero de que la Plaza de Toros esté en pie es un tema que sí lo vengo mencionando. ¿Se puede realizar?